Mi nombre es Rosario Álvaro Salazar. Estudié en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, la carrera de Odontología. Soy odontóloga de profesión y mis estudios de postgrado los realicé en el SEP, que es dependiente de la Universidad de San Francisco Javier en la especialidad de odontopediatría. Actualmente trabajo en la Caja Nacional de Salud. Desarrollo actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en la salud bucodental de mis pacientes. Mi jornada laboral inicia a las 2 de la tarde y concluye a las 8 de la noche. Mi rutina trabajo diaria consiste en llegar al consultorio, colocando la indumentaria necesaria y todos los elementos de bioseguridad para la atención de mis pacientes. Atiendo aproximadamente 16 pacientes al día y por lo general la mayor afluencia es de 3 a 5 de la tarde. Creo que la actitud de un paciente debería ser colaboradora, que se interese por su tratamiento y siga todas las recomendaciones en pro de su salud dental. La diferencia de un buen odontólogo a uno extraordinario radica en los que buscan una mejora día tras día hasta lograr la excelencia y no por el incentivo económico o de reconocimiento, sino por el amor, así lo que uno hace y el bienestar que éste genera. Como odontóloga yo recomendaría a todos los que ven esta entrevista, el cuidado de su salud bucodental a través del cepillado dental diario después de cada comida, el uso de enjuagno bucal e hilo dental y otra recomendación importante sería asistir a su odontólogo por lo menos dos veces al año.